Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta reflexión del día 4 de mayo, miércoles 4 de mayo. Palabras que son luz de la diócesis de Granada en Colombia. En este miércoles 4 de mayo, el evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos invita a reflexionar sobre el diálogo de Jesús con Felipe, porque hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, Felipe y Santiago, mártires. Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que me ve a mí ve al Padre, el que cree en mí cree en el Padre, y Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, ¿dónde está el Padre Dios? Muéstranoslo para verlo, para creer. Y Jesús le dice, tanto tiempo de estar con ustedes, Felipe, y no me conoces. ¿Dónde está el Padre? Muchos de nosotros queremos ver a Dios. Muchos de nosotros se preguntan, ¿dónde está Dios? Dios, ese también era el deseo de esa época, era el deseo de los discípulos, ver a Dios, encontrarse con Dios. Pero ahí está, Jesús es Dios. Jesús se muestra como el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, quien me ve a mí, ve al Padre, porque Jesús está haciendo las obras del Padre. Jesús está sanando, Jesús está liberando, Jesús está pasando por muchas comunidades, Jesús está pasando por muchas vidas. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando nosotros nos dejamos encontrar con Jesús, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros oramos y le pedimos a Jesús, encontramos esa paz, encontramos ese consuelo, que es la paz de Dios. Dios no está lejos de nosotros, está muy cerca de nosotros. Y Jesús ha venido para eso, para mostrarnos las obras de su Padre, para mostrarnos las obras de Dios. Y si nosotros conocemos a Jesús desde muy niños, desde muy pequeños, pues ahí encontramos a nuestro Padre Dios a través de las obras que Jesús hace en cada uno de nosotros, de las obras que Jesús hace en sus comunidades, de las obras que Jesús hace en nuestras familias. Si vemos a Jesús, vamos a ver a nuestro Padre Dios. Dios los bendiga en este día, miércoles 4 de mayo. Palabras que son luz. Reflexión del Evangelio del Día. ¡Gracias!